¡Suscríbete! Hay una chica muy linda, viene de la capital Hace tiempo no la veo, pero de niñera linda Y supongo que ahora más De seguro cuando llegue, sus encantos va a enseñar Me la llevaré pa'l baile Y antes de que me la ganen, yo me la voy a bailar Pegadito, pegadito, yo me la voy a bailar Y tomando su cintura, me la voy a enamorar Pegadito, pegadito, me la voy a seducir Y si yo me la conquisto, nunca más se vuelva a ir Chiquita bonita, bailamos Y somos tus cazadores ¡Vámonos, oiga! Hay una chica muy linda, viene de la capital Hace tiempo no la veo, pero de niñera linda Y supongo que ahora más De seguro cuando llegue, sus encantos va a enseñar Me la llevaré pa'l baile Y antes de que me la ganen, yo me la voy a bailar Pegadito, pegadito, yo me la voy a bailar Y tomando su cintura, me la voy a enamorar Pegadito, pegadito, me la voy a seducir Y si yo me la conquisto, nunca más se vuelva a ir Pegadito, pegadito, yo me la voy a bailar Y tomando su cintura, me la voy a enamorar Pegadito, pegadito, me la voy a seducir Y si yo me la conquisto, nunca más se vuelva a ir Pegadito, 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 peg